Es que esto solamente me pasa a mi por hacer gilipollas por la otra noche por jugar al Fortnite, tío He sacado un puto cu... Y hola señores, ¿cómo estáis? Yo soy Horta y bienvenidos a un nuevo vídeo ¿Por qué estoy tan azul? ¿Qué pasa? Como sabéis, yo fui el primero en YouTube, el primerísimo en mezclar Fortnite con la escuela Y por eso, ya que os encanta tanto, creo que es hora de retomar esta sección del canal Como ya sabéis chicos, todo el mundo ya en España y en otros países ha comenzado el colegio Y cuando comienzas el colegio, muchísimas veces a la semana, tienes ya un examen Y es lo que yo he tenido Si no queréis suspender ningún examen esta evaluación, dejaros un pedazo de like y suscribiros con la campanita Vamos a ver cuántas personas le dan a like para aprobar toda esta evaluación Y cuántas nuevas personas están dispuestos a suscribirse para pasar de curso y no repetir como unos auténticos pargueloides El caso es que chicos, todo el mundo sabe que los exámenes son súper chungos en la escuela Y todo el mundo sabe que nosotros odiamos, todos los alumnos odiamos a los profesores y a los exámenes Por lo cual, he juntado Fortnite, la cosa que más me gusta, y la escuela, la cosa que menos me gusta Y de eso, acaba de salir un pedazo de vídeo increíble Solamente digo que no he estudiado para un examen solamente por jugar a Fortnite Así que chicos, código XARTANOSX para probarlas todas y pasamos con el vídeo Bueno chicos, como sabéis, mañana yo tengo examen ¿Y qué voy a hacer? Jugar al Fortnite Me voy a poner una skin que digas tú Ostras, esta skin se parece a un profesor A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Esta es perfecta Porque los profesores son demonios Suscríbete Hostia, espérate que mañana hay examen y estoy jugando a Fortnite ¿Qué hago? No lo sé ni yo, Julio Chicos, si vosotros fueseis profesores, ¿dónde caeríais? ¿Poblado de picados? No ¿Señorio Arsal? No ¿Ciudad Comerción? No ¿Parque Placentero? Sí Vamos a imaginarnos que las 96 personas que ahora mismo somos en el mapa Son profesores que nos quieren suspender con un cero Pero tranquilos, aquí llega vuestro salvador Ese soy yo Os voy a salvar el culo de unas buenas hostias de vuestros padres Pero a cambio, todo el mundo se tiene que suscribir ahora mismo y dejarme un pedazo de like Que es totalmente gratis Uy Pero, bro, bro, bro Hello ¿Puedes hablar inglés? Porque me encanta inglés Hello Acabamos de matar al maldito profesor de castellano Aunque haya hablado en inglés, era el de castellano Yo también quiero celebrar la fiesta Seguramente vosotros todo el mundo odiáis a las clases de inglés Por eso voy a matar al profe de inglés Hello, bro How are you? I am going to explain you the present simple Pues yo te voy a dar un puñetazo en el estómago que vas a flipar Mira, mira, mira Eh, you are coming a shield Pues toma así, chaval Hostia, ¿qué es coming? Another teacher Uy, uy, uy Another teacher is coming Uy, sorry teacher, sorry I'm so sorry I'm so sorry Oh my god You are going to explain me the present simple And you are going to the lobby I'm so sorry teacher I'm so sorry ¿Alguien más quiere pillar? Hola, buenas tardes How are you? ¿Qué tal? Bueno, como me carga este ya, chaval Vais a flipar Este es el maldito profesor de educación física Que no para de campear el gordo Eh, ¿estás seguro de que quieres abrir la puerta del demonio? ¿Estás segura, amigo? ¿Estás segura? Uy, uy, la verna ¿Pero por qué están mirando tanta gente? ¡Esois unos pesaos! ¡Esois unos putos pesaos! ¡Esois unos pesaos! ¡Pesadillas, pesadillas de persona! ¡Ojalá te mueras mañana mismo! ¿Pero por qué vas, payaso? Es que eres un payaso Este es el profesor de francés Si duple, mamá, mamá Eres un mamá, profe Eres un mamá Ahora los croissants No te los comes Te los metes Creo que se me está yendo demasiado de las manos este vídeo Eh, mira Me vuelve a tocar los cojones Otro profesor más Y te juro Que el enfado que pillo No va a ser el más pequeño Un botiquín Es que viene otra persona, tío Ojalá te mueras Ojalá te mueras mañana Profesor A ver, todo pesado Vuelve a asomarte por ahí Va, vuelve a asomarte Ven, ven Ah, vale Que estás ahí Uy Pero es que míralo Míralo El profe de geografía Bueno, te voy a explicar un par de cosas de historia Mira, esta sí que es una historia buena Mira, te voy a explicar cuándo nacieron los visigodos Eres un pesado No muere, no muere No muere Chao, chao Madre mía Te acabo de explicar lo que viene a ser mi historia Mi historia es que viene desde Rusia en el año 1980 Desde Cristo para reventarte Y es que sigo sin escudo Es que ahora mismo ¿A dónde voy, chicos? No tengo escudo No tengo absolutamente nada ¿Dónde voy a pillar escudo? Me lo meto por el... Es que ya verás que me va a matar Es que ya verás que me va a matar Vale, chicos Me acabo de levantar Y Dios mío Qué puto sueño La cosa, chicos Es que ahora mismo Nos vamos a tener que ir al instituto Y me da una pereza Hacer el examen Que no he estudiado, por cierto Así que simplemente Desearme suerte Y espero que Pues nada Que salga bien O que me copie de alguien Excelentemente Dios, qué pelo de mierda Vámonos, ya Vámonos, vámonos, vámonos Que puta paquete de mierda ¡Pasa! 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 ¡Me toca! ¡Auto! ¿Qué p力o? ¿Qué p力o? ¿Qué p力o? ¿Cómo lo sabes, Mateo? No sé A lo sé A lo sé A lo sé Te lo pucate Joder, por mí Está maldito Eso, papá Me he metido Samana A la salga Tenemos que... Con tu prima Que venga a salvar Tu prima Nada, gente, acabo de salir del instituto El examen ha sido muy corto Me he copiado de algo, pero no sé ni de qué de un compañero Y vamos a ver las notas Normalmente el examen no lo tendría hoy Pero básicamente el examen es como un tipo test Entonces era muy fácil corregirlo Era A, B, B, C, cosas muy raras, básicamente Lo tengo por aquí, esperemos que no haya sido O sea, no es complicado el examen Pero sí que había muchísimas preguntas Entonces me podría haber liado muy fácilmente Eso sí, en clase he atendido mucho Y yo creo que podría aprobar, no sé Pero un 5 seguro que me saco Pues data del examen era de Biología Y Biología es una asignatura que odio Además tengo una profe que No es que digamos que sea la mejor del mundo Venga, vamos a entrar aquí al Google Classroom Que es una aplicación donde todos los profesores Publican las notas después de los exámenes Supongo que ya la habrá publicado Porque ya lo ha corregido Porque es súper fácil, tío No me jodas Vale, entrando Alumno Vale, pongo el código Vale, ya está Ya lo tengo, vale No me jodas No me puto jodas, tío Es que esto solamente me pasa a mí Por hacerle gilipollas por la otra noche Por jugar al Fortnite, tío He sacado un puto 4,6 No me lo creo Bueno, pero un 4,6 está de puta madre O sea, no lo voy a enseñar Porque se verá el código de clase Porque no lo puedo ocultar Y vosotros podréis entrar si no Y me echarán la bronca los del Insti Pero he sacado un 4,6 Vamos a llamar a un compañero Y preguntarle qué ha sacado él Vale, coge tono Perfecto A ver lo que me dice el cabrón ¿Batteson? ¿Arta? ¿Qué? ¿Ya has visto las notas del examen? ¿Qué examen? ¿Y el que hemos hecho hoy? Sí, ¿qué pasa? ¿Cuánto has sacado? Ya están en el classroom Suplido ¿Con cuánto? Yo con un 4,6, tío ¿Cuánto es? Hostia, madre mía Pedazo de mierda Compañeros que tengo Adiós, chaval Madre mía, tío Es que somos la peor clase del instituto Yo creo Bueno, pues ahora me voy a ir Ven una puta profe, tío Ven una puta profe, tío Me cago en la puta Ven una puta profe Vale, hostias, tío Es que me cago en la puta Nada, gente Yo me piro a mi casa, ¿vale? A jugar al Fortnite Supongo que veréis un gameplay Y ya os voy avisando por aquí Así que nada Supongo que ahora mismo Me iré a jugar al Fortnite No le diré obviamente nada A mis padres Pero seguramente me pegan una hostia Cuando vean este vídeo Así que este vídeo Se puede poner muchísimo más interesante De lo que yo pensaba Adiós, chavales Adiós, chavales Chau Gracias por ver el video.